Gol histórico, empata Michel Platini como el máximo romperredes en la historia de la Euro. Llega a nueve tantos, así se levanta, así lo firma y ya veremos otra vez cómo lo celebra. No, 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 qué golazo, qué golazo porque es una jugada fabricada, una jugada entrenada en la semana porque no va el cobro directo, es una jugada de dos toques, pero después Cristiano salta, pero bueno, salta un metro, salta sobre su defensor, fácil un metro y es donde mencionábamos, tienen que aparecer en este tipo de partidos, con las figuras de los clubes, Cristiano, B, tienen que aparecer y marcar diferencia, lo que hay que enfrentar sus petalos. Entiendo que a varios les debo una lana porque dije que estaba en B, una disculpa, pero habitualmente según se había establecido, habría sido él, pero no, fue Cristiano Ronaldo y Portugal lo gana 1-0. Ay, y llega un buen momento la notación para que tengamos una segunda parte abierta, más emocionante, tiene que abrirse Gales, tiene que buscar empatar de inmediato para meterse en el encuentro y la jugada del gol, todo es perfección, Paco, es uno con dos toques, hay que pegarle con mucha precisión, Guerrero así lo hace, cómo se levanta Cristiano, el remate, es un golazo por todos lados. Caramba, Gales pierde el partido, a ver cómo reacciona, y tendrá, será, será que le va a pegar directo, lo dudo, pero cuidado, Gales lo puede hacer, lo puede intentar, no se vizolaria, remate, no, la cobertura fue de el arquero Ruy Patricio, a quien saludamos en este.